Creo principalmente en dos formas de aprendizaje. El empoderamiento porque es nuestra caja de herramientas a donde acudir para saber qué es lo que ocurre y poder hacer algo al respecto. Y la experiencia porque el ser humano tiene muchas experiencias y sabe identificar cuáles son las que le vienen bien y tiende a repetirlas facilitando el cambio. Mi trabajo va en base sobre todo a estos dos tipos de aprendizaje porque cada persona es diferente, tiene experiencias diferentes, creencias diferentes, objetivos diferentes y su manera de vivir la felicidad también es diferente. De tal manera que si crees que puedo ayudarte, por favor no dudes en contactar conmigo porque estaré encantada de hacerlo. Gracias por compartir este minuto conmigo. Un beso y hasta pronto.